Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabéis Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame luz de mi corazón Espérame estrella de la mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera ciudad Allí estaré Espérame Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis años Solo así puedo vivir Espérame luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Serás mi primera cita Allí estaré Espérame Espérame Oh espérame Estrella de la mañana Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Estrella de la mañana Espérame Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame 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 Espérame